Quiero agradecer hoy la visita a Colombia del presidente de la hermana República de Honduras, del presidente Hernández, señora canciller, también la primera dama de Honduras. Nos complace mucho esta visita por muchas razones. La primera, porque creo que es la primera visita que hace un jefe de Estado a Colombia directamente en el eje cafetero. Lo hace en esta linda tierra, tierra del paisaje cultural cafetero, y lo hace para reafirmar un mensaje que compartimos plenamente y que lo quiero resaltar como una de las conclusiones más importantes de este encuentro. A nosotros nos preocupa muchísimo la situación mundial que se está viviendo en los precios del café. Y creemos que este encuentro tiene que ser para hacer un llamado internacional a que logremos que los países productores tengamos una voz unida para reclamar mejores precios por parte de los compradores. Quizás la forma más clara de describirlo es que el mercado del café verde versus el mercado del café terminado tiene unos arbitrios enormes. Y eso hace que tengamos que unirnos varios jefes de Estado a solicitar que bajo el paradigma del comercio justo nos preocupemos con mejorar la situación de ingresos de las familias cafeteras. Es un tema de gran impacto social en Honduras, es un tema de gran impacto social en Colombia y en muchos otros países. Y este encuentro sirve primero para elevar esa voz y para llegar unidos a la cumbre iberoamericana donde con varios países productores vamos a pronunciarnos en esa dirección. También quiero destacar el respaldo del presidente Hernández a la forma en la que nosotros venimos adelantando en Colombia de manera compartida con varios países la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Honduras y Colombia han sido aliados en la lucha contra ese flagelo y lo vamos a fortalecer. Y de hecho resalto la forma en la que el presidente Hernández y su equipo de gobierno han venido consolidando una especie de escudo de interdicción marítima para enfrentar al narcotráfico en su territorio. Colombia ha apoyado en esas tareas y vamos a trabajar ahora para fortalecer el desmonte de los carteles. Sabe muy bien el presidente Hernández la tarea que nosotros tenemos hoy en Colombia que es enfrentar el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Sabe el presidente Hernández que venimos mejorando la lucha contra los carteles, desmantelándolos, llevándolos a la justicia, rompiendo la cadena logística, siendo más efectivos en el control del lavado de activos. Y me complace decir que esta alianza que estamos fortaleciendo el día de hoy es para que seamos cada vez más efectivos contra el crimen transnacional. Y también quiero destacar los esfuerzos que viene adelantando el presidente Hernández para enfrentar el fenómeno de los grupos armados organizados en su país que han sido reconocidos bajo el nombre de Maras, que están al servicio del narcotráfico. Con eso, presidente, también destaco su héroe y calaburo. Quiero al mismo tiempo resaltar que en las conversaciones que hemos tenido con el presidente Hernández, hemos establecido áreas de cooperación en el fomento del turismo, del turismo en las zonas cafeteras y también el impulso de las industrias creativas y lo que hemos denominado la economía naranja, para que entre los dos países podamos tener más intercambios y al mismo tiempo consolidar mercados para nuestros creadores originales. Y quiero agradecerle, presidente Hernández, su respaldo a la forma en la que nosotros hemos planteado a los colombianos que vamos a implementar los acuerdos para apoyar a las personas que genuinamente están haciendo un proceso de reincorporación y una transición exitosa a una vida de legalidad. Y al mismo tiempo seremos implacables con aquellos que pretendan seguir por la vía criminal. Esa ha sido nuestra consigna y esa consigna ha sido respetada unánimemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su voz de apoyo es muy valorada, presidente. Y por último, quiero destacar también algo. Con el presidente Hernández hemos hablado de la enorme dificultad que se vive con la crisis migratoria que padecen varios países de América Latina y en especial Colombia. Pero sabemos que el ejemplo que le da Colombia al mundo y a la región no es el de cerrar fronteras, sino el de obrar con fraternidad, con responsabilidad. Pero este tiene que ser un tema que lo elevemos al más alto nivel internacional para que no solamente articulemos respuestas hacia la crisis migratoria, sino que vayamos a la causa de esa crisis que no es otra que una dictadura oprobiosa que ha acabado con las libertades y con el desarrollo económico en la hermana República de Venezuela. Creo que esta visita honra mucho al eje cafetero, presidente. Honra mucho a Colombia. Y espero que sigamos trabajando unidos por el bienestar de nuestros países. Colombia y Honduras son países hermanas. Y hoy, con el café, con el desarrollo, con la seguridad, con la cooperación cultural y creativa, y al mismo tiempo con la solidaridad hacia el hermano pueblo de Venezuela, estamos dando un paso muy importante. Gracias por visitarnos, presidente. Es un gusto estar aquí, señor presidente. Gracias por recibirnos en esta tierra hermosa. Y me siento contento por este honor que nos dan a mi esposa y a su servidor como a nuestro equipo de ser el primer presidente que visita esta bella y próspera región de Quindío. Presidente, me siento como en mis tierras, de donde yo soy. Contento de estar aquí, afianzando esta relación con Colombia. Y un tema muy importante para nosotros, que ya lo mencionó el presidente Iván Duque, es el tema del café. Lo decía recientemente Naciones Unidas, la enorme distancia entre el valor de una taza de café y lo que finalmente le queda al pequeño productor. Es una injusticia desde cualquier ángulo que se mire. Y por tanto, me siento complacido al ver al presidente Duque con una idea muy clara de lo que tenemos que hacer y el compromiso que tanto Colombia asume en términos de llevar a la próxima cumbre iberoamericana en Guatemala el próximo mes. Un mensaje muy claro para que todos los países de Iberoamérica nos hagamos un solo nudo con respecto a este tema. Para Honduras, significa que 90 mil familias pueden entrar en extrema pobreza si no se cubren ni tan siquiera los costos de producción de café. Hablábamos en Naciones Unidas, 500 centavos de dólar una taza y el productor no recibe ni dos. Eso no es justo. Y hablar de comercio justo no solamente es hablar de los compromisos del productor, sino que también de regreso. De eso se trata. Contento de estar aquí, presidente, y asumo un compromiso. En la manera que el Consejo Nacional, que el Consejo de Seguridad, que el Consejo de Seguridad ha adoptado esta posición, cuente con Honduras. Así como ustedes han venido manejando esta situación, va a estar Honduras a la par de Colombia porque sí debe ser en un Estado de derecho. Cuente con nosotros, presidente. Gracias.